El bono de 5.000 pesos a los jubilados y pensionados y pensiones no contributivas se va a pagar a partir de mañana, es lo que nosotros tenemos como información, a todos aquellos que cobren la mínima y tengan un solo beneficio. Esto es importante aclararlo porque hay muchas viudas o viudos que tienen dos beneficios y en esos casos, como es por beneficiario, no estarían cobrando el bono. Esto ya se ha aclarado en los medios capitalinos, pero también es importante aclararlo para la comunidad local. No hay que venir a ANSES para nada. No, no hay que venir a ANSES porque esto es una liquidación automática que se hace el sistema y que hay que ir esperando porque, como todo, ustedes imagínense que esto ya enero, el ANSES ya tiene todo liquidado y ahora hay que hacer una reliquidación de todo que, bueno, los tiempos que han tomado es para que salga el 27. Quizás en algunos casos no tengan el 27, lo tengan el 30, pero yo creo que va a ser prolijo ese pago y se va a ir haciendo. Si en esta cuestión de que empiecen a cobrar y algunos no lo tengan, bueno, como a lo mejor es por etapa, a lo mejor tendrían que probar el 30 o demás. Pero en principio todos estarían cobrando el 27. También las asignaciones universales. También las asignaciones universales que en ese caso son 2.000 pesos por cada hijo y también estarían depositados. Tampoco hay que venir a ANSES porque es automático, como todos los aumentos que se dan y bueno, esto pone un poco de paño frío a la situación económica tanto de jubilados como pensionados y va a redistribuir un poquito el dinero hasta tanto se vuelva a aplicar la fórmula de actualización de los haberes que por ahora, usted ya es público conocimiento, está suspendida y se va a hacer un aumento que va a decretar el gobierno en el mes de marzo. El cobro de la cuota del crédito. Esto no quiere decir que se la condone, se la suspende. Esto significa que por estos 3 meses, como justamente también se suspende la actualización de haberes, se suspenden estos 3 meses para que el jubilado tenga otro alivio más allá de los que ya cobran los 5.000 pesos que no es para todos. En este caso, inclusive ahora estamos viendo, esta mañana ya vimos que los que ya tienen crédito no les permite sacar otro crédito porque hay que rebalancear todo este sistema y hasta abril solamente van a poder venir a sacar crédito los que tengan que sacar créditos nuevos ya con una tasa bastante más baja que también va a aliviar los bolsillos. Porque justamente como vos decías, el Ministro hablaba de que ante esta situación angustiante con un 50% de inflación y demás, los jubilados en muchos casos ya no sacaban créditos para algún lujo, sino para pagar impuestos o para pagar cosas que debían. Entonces, estas medidas, si bien no le van a solucionar el problema al jubilado o a la Asignación Universal por Hijo, por lo menos le va a dar un respiro por 3 meses. ¿Qué va a pasar? ¿El mes de enero ya va a venir eso así? Porque ANSES liquida, recordemos, en enero se cobre enero, digamos. Sí, bueno, nosotros estábamos mirando recién los sistemas, el mes de enero está cargado, todavía no liquidado, cargado, que son dos etapas distintas del proceso, está cargado todavía con las cuotas. Esperemos que hasta que salgan los primeros pagos en enero, esto se revierta y ya salgan todas las jubilaciones sin el cobro de la cuota del crédito. Tampoco hay que venir a ANSES por el tema de pedir que no, eso es también automático. Esto no es sacarse el saldo de encima, sino que la gente no se moleste en venir acá cuando cobro, cuando no cobro, porque ya está anunciado y se va a hacer automáticamente y no van a tener que hacer ningún tipo de gestión. También recordamos que en los meses de enero y febrero se reduce la actividad en ANSES, no se cierra, pero sí se reduce en cuanto al otorgamiento de turnos y demás, porque nosotros en este periodo priorizamos las vacaciones, nos priorizamos, yo también soy un empleado más, para que en enero, febrero y marzo salgan todos de jubilación y arrancar marzo con la Asignación Universal, con todas las libretas, ya con todo el equipo de trabajo a full. Que por ahora los que ya tenían crédito no le está dando un nuevo crédito por estas circunstancias. Hasta abril. Hasta abril. Entonces ahí vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Y los que no tienen ningún tipo de crédito, eso sí, se los permite dar. Que también obviamente va a bajar el interés que tenían, que estaban en un 40 y pico por ciento, van a bajar a un 30 y pico por ciento. Esto hace que la alícuota que estaba pagando, para decir un ejemplo, una persona esté pagando 5.000 pesos, de ahora en más tendría que estar pagando 3.900, no más de 4.000 pesos. Es decir, le reduciría 1.000 pesos la cuota, que es considerable. Bueno, entonces recordemos, tener paciencia con el bono. Fundamental tener paciencia, teóricamente lo que nosotros tenemos como información de prensa, y ustedes lo han visto, estaría saliendo mañana 27. Y en cuanto también a la asignación universal. Y en cuanto a los créditos, también se va a hacer automáticamente la baja y se va a hacer automáticamente después las cuotas menores en cada uno de los descuentos. Gracias. 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 Gracias.